Levantate, no mira hacia atrás, aún hay mucho por qué vivir, solo Cristo. Y es por la fe que yo creo en sus promesas, es por la fe que mis fuerzas hoy aumentan, fe para. Mi mejor canción no es una canción que te hace brincar, mi mejor canción no es una canción que te hace gritar. Mi mejor canción es una canción para tu enfermedad, es poder de unción, es libertad. Mi mejor canción es para que Dios pueda llegar a momentos de tribulación.